A toda la información deportiva, Independiente Santa Fe disputará ante Deportivo Pasto la gran final de la Copa Postobón al vencer al Atlético Nacional en definición desde el punto penalti. El partido terminó 3 por 2 en los 90 minutos a favor del equipo rojo. En el estadio El Campín, partido vibrante, emocionante entre Santa Fe y Atlético Nacional. A los 29 minutos, Seijas. Se arremata de Gutiérrez y puso el primero para el equipo de Germán Basílico González. Error de marca nacional en el mediocampo, la soltó Pesutti y apareció Cristian Acerin para poner el 2 por 0. En cobro de 3 libro, Humberto Mendoza. Puso el 2 a 1 minutos 59 en el tiempo complementario. Pero todavía le faltaba mucho, mucho al partido. Se equivocó otra vez Pesutti. El rebote, Mario González y el 3 por 1. El minuto 70 y 2 minutos más tarde, se equivoca la defensa del pueblo independiente de Santa Fe. Y termina, y termina esto en autogol. Alejandro Bernal, después en la definición del punto penalti, arrancó Mendoza para Nacional desperdiciando. Y después el último, para Santa Fe, Mario González. Santa Fe frente al Deportivo Pasto en la finalísima de la Copa.